Uno piensa en todo, siempre desde la identidad, desde la perspectiva de ser cubano, que es también muy universal, afortunadamente creo que uno de los grandes elementos que tenemos los cubanos para bien es que siempre hemos sido muy universales en el pensamiento. Yo creo que cada cubano es diferente en cada momento. En buena medida. Yo creo que así pensamos todos, como cubanos. Y sí, me gustaría mucho que el trabajo que uno hace pueda servir para que pueda contribuir de alguna manera para enriquecer al cubano en general. Creo que eso es algo como una aspiración que siempre tienen casi todos los artistas.